Bueno, acá estamos recargando, miren el señor Vizcachón ahí adentro, le metimos como 8 balazos. Ya le tiré el primer tiro, quedó seco, se sintió plak, y cuando entramos estaba boqueando en la cueva ahí, y bueno, para asegurarlo le mandamos un tate quieto acá con el amigo, todos tate quietos le tiró, así que le explotó la cabeza. Deben ser como las 8 y 20, 8 y 20 la noche, no, pero igual la noche está hermosa boludo, no hace frío, ahí tenemos el M22, no M25, bueno, ahora tenemos que sacar la, eh, che que clarita que se ve esa mira, abuela. Bueno, vamos a sacar el Vizcachón de ahí, eh, yo diría que para asegurarnos, para, no, 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 meterle el caño en la cabeza, boludo meterle el caño en la cabeza, es más fácil. Porque me lo tiene tanto, a ver, un problema y la, la, la de coche. Ahí está. Un tiro más para, porque está de frente ya, le pegaste al piso, boludo, por eso te digo así, le pegaste al piso. Pero por eso no estoy andando para el horto, tío. No, pero acá, acá capaz que, te dije paja, que le ponga el caño en la cabeza. Como sicarios somos un desastre, boludo. Ah, ese sí le dolió. No fue ese, no me lo dolió. Bueno. Como sicarios somos un desastre, boludo. Ah, yo estoy alumbrando con el coso, ahí está. Guardá. Tantéala primero con el rifle. Tantéala con el rifle. Ahí está. Se mueve, chabón. Y si te llega a morder, papá. Ponle, apoyale el caño, hola. Apoyale el caño, hacerme caso. Ahí está, ahí está, ahí está. Al ojo. Ahí está. Ese sí le dolió. Qué desastre, boludo. Como ocho tiros tienes a mi cancha. Somos muy maleta, boludo. Pará, voy a cortar. Ah, pará, pará. No, no, no. No es maricón, boludo. No. Es un peligro. Guardá. Tantéala con el palito, mirá. Ahí tiene un palito, mirá. Guardá. Tiene como 20 tiros, así que calculo que está muerta. Bueno. Vamos a editar un poco el video este. Porque... A ver si podemos encontrar los tiros. No. Uno se lo... Ahí, mirá. No, no, le explotó la cabeza. Olvidaste. ¿Se la quebró? Sí. Este es el tiro que le pegué yo. El primero. Y acá le ha entrado al balín. Seguro que le agarró el corazón ahí. Le ha roto los pulmones. Y después, bueno. Fueron los balazos que le metimos acá. Lo cribillamos, pobrecito. Y cachón este. ¿La volvió tú? Igualmente, si te llega a morder, midió. Bueno, vamos a la bolsa ahora. Después seguimos con el video. Ponete que te saco una... Una selfie. Una selfie. Ahí está. Para qué. Vamos a poner bien la cámara. Ahí está. Listo. Bueno. Cortamos el video. No podemos, gente, hacer un video mientras estamos tirando. Porque la verdad que... Ya vamos a tener las... Las cosas adecuadas. Bueno, acá tenemos el tercero. Acá tenemos el tiro. Arriba el cogote. Un lindo bizcachón. Acá, yo ahorita cargando. Yo no sé cuántos balines debo tener. Uno seguro debo tener. Porque pude cargar. Más o menos unos 25 metros. Muy buen tiro. Hija de puta, no nos daba tiro. Estaba de culo y no... Y le chistaba y hacía... Nada. Qué buen tiro. Hasta que... Me dio el cogote y ahí le pude. Tenemos el cinco y medio. Y después dicen que no mata el cinco y medio. Sí. ¿Eh? Igualmente no... No... Me falta... Me falta horas de práctica con el rifle. Mirá. Las puntitas. Las del Loo. De Apolo. Pero si no pega. Mirá que ves cachón. Yo ahora voy a revisar el mío. Acá ahí. Manténeme que yo voy a revisar mi cargador. Que ya no se muestra. Ahí está. O se muestra. No se frío. No. Está lindo. Está muy buena. No te digo una noche de verano. Pero... Sí primavera. Traje 25 balines. Pero voy a tirar una... ¿Quieres tiro o no le tiro yo? Sí, calculales ahí por ahí. Qué tiro loco. Qué buen tiro. Cuidado. Es mejor seco el descacho. Cinco y medio. Mirá. Viste que por ahí dice... No, cuando soy 35. No, si no te visás más que esto. Aparte vos te diste cuenta que donde bajamos la luz. Le bajamos a pleno a la luz muchas veces y tiran ahí. Bueno, ahí está. Este que le tiramos a esta. Medio que se paralizó un poco. ¿Viste? Le pusimos la luz. Eh... Pero bueno, viste. Esta la vamos a dejar acá. Y... Y... La vamos a dejar acá. Jajajaja. ¿Qué es esto? Eh... La vamos a dejar acá porque vamos a seguir para otro lado. Ah, la vuelta tenemos que venir para este lado. Así que... Acá podemos ver los airecitos. Vamos a aseguró. Y seguimos haciendo. Vamos. Ahí está. 足. Y... Áfra. 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 Gracias.